El siguiente ya está... No, el segundo. El segundo. El segundo. El segundo. Ven, pero bien. No, pero bien. No, pero bien. No la agarres. Ven, Chapulín. Cállalo, 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 cállalo Cállalo, cállalo, cállalo ¿A ver? Cállalo, cállalo, cállalo Cállalo, cállalo, cállalo Cállalo por otra vez Se vuelve a contar tres menos minutos Viste a ver lo que estamos Sí, 10 minutos más Un segundo Más, 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 más Más, más, más Más, 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 más ¡Más, más, 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 menos! 1 minuto, 1 minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!